Los ingredientes que voy a necesitar para mis pancakes de calabaza son vinagre de manzana, harina de avena, puré de calabaza, maple syrup o jarabe de arce. Yo voy a utilizar arrowroot starch, pero si tienen maicena también le pueden agregar maicena y si no tienen ningún problema con el maíz. También voy a utilizar polvo de hornear, canela y le voy a agregar una pizca de sal. Pues para resaltar los sabores, en este caso el sabor azucarado. Esta receta de verdad que queda muy rica, es muy fácil de hacer y a sus niños les va a encantar y es una forma pues de incorporar la calabaza. Bueno, en Colombia la conocemos como auyama o también en otros países lo conocen como zapallo. Para esta época del otoño es muy conocida, es la famosa pumpkin. Pueden utilizar de lata o la pueden también cocinar. Entonces nos vamos a la preparación de esta receta que de verdad está muy rica y muy fácil de hacer. Cuando les mostré los ingredientes al comienzo, se me olvidó decirles pues que para estos pancakes también van a necesitar una taza preferiblemente de leche de avena. Bueno, yo voy a utilizar la leche de avena que hice. Entonces vamos a necesitar una taza de leche de avena. Como se dan cuenta esta leche queda bastante cremosita. También van a agregar dos cucharadas de maple syrup o de jarabe de arce. También vamos a agregar el puré de calabaza. Y finalmente nuestro vinagre de manzana y vamos a mezclar. Vamos a agregar nuestra harina de avena. Vamos a agregarla así por tandas. Y la vamos a ir mezclando. Tienen un color divino estos pancakes. Vamos a agregar nuestro polvo de hornear. Bueno, vamos a terminar de agregar aquí la avena. La harina de avena. Si observan que la mezcla está un poquito densa, le vamos a poner otro poquito de leche de avena. Vamos a agregar nuestra arrowroot starch. Si han utilizado maicena, agregan maicena o harina de tapioca. Esto le va a dar más suavidad a nuestra mezcla. Y por último vamos a agregar la canela. Y como les dije al comienzo del video, voy a agregarle una pizquita de sal, solamente para acentuar los sabores. Creo que ha quedado un poquito, no, yo creo que la masa quedó perfecta. La voy a dejar así porque me da miedo que después me quede muy líquida. Entonces esta es la consistencia que debe tener nuestra masa para nuestros pancakes de calabaza. Yo he hecho mis pancakes de calabaza en esta parrilla porque la verdad son muy prácticas, pero ustedes los pueden hacer en un sartén. Yo también los he hecho en sartén, solo que me aseguro de ponerle un poquito de aceite de coco para que no se peguen. Y bueno, ya dejarlos más o menos unos 5 minutitos o 4 minutitos hasta que los podamos voltear. Yo acostumbro a voltearlos dos veces para que queden muy bien cocidos. Pues normalmente los pancakes solo se voltean una vez, pero yo acostumbro a voltearlos dos veces. La verdad que estos pancakes de calabaza les aseguro que quedan deliciosos y les van a encantar a toda la familia. Se derriten en la boca, son muy suavecitos. La textura de estos pancakes la verdad que es muy suavecita y esponjosa. Bueno y aquí tenemos nuestros pancakes de calabaza. Bueno, todo esto es decoración para la foto, pero yo los he presentado con un yogur de coco y unas chubas en la parte superior. Ustedes los pueden decorar como quieran, los pueden acompañar de maple syrup o de jarabe de arce. Yo los he presentado de esta forma, pero pues la verdad la decoración depende de la imaginación de ustedes. Y si les ha gustado este video, no se les olvide regalarme su like y dejarme su comentario. Y también seguirme por mis redes sociales en Instagram, porque subo muchas recetas que no publico aquí en el canal. Y también por mi página de Facebook, Colombiana en Oklahoma. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias por verlo y nos vemos en la próxima receta! ¡Gracias!